¡Suscríbete al canal! El hombre se despertó como todas las mañanas, cansado y sin esperanza. Después de todo, la enfermedad lo agobiaba. ¿Y cómo se siente uno cuando está enfermo? Realmente no es placentero estar en un estado de enfermedad donde el cuerpo no funciona apropiadamente y el dolor algunas veces embarga el corazón. Eso fue exactamente lo que sucedió aquella mañana en la vida del hombre de esta historia. Se levantó como todos los demás días y estaba sin esperanza, triste, adolorido. Sin embargo, escuchó las voces de algunas personas que llegaron a su casa e inmediatamente pidió que abrieran la puerta y entonces entraron. Cuando ellos entraron, le comenzaron a hablar acerca de Jesús. Jesús se encontraba en el pueblo, en forma específica en una casa. Así que pronto el interés de este hombre se despertó y de repente comenzó a sentir esperanza en su corazón. Después de todo, había escuchado que ese Jesús verdaderamente había producido milagros de sanidad y restauración. ¿Y quién no se va a sentir así en medio de una condición como la de este hombre? Pero ¿cómo llegar hasta ese lugar? ¿Cómo verdaderamente alcanzar la oportunidad de encontrarse con Jesús? Los amigos se ingeniaron la idea de ponerlo en un catre y entonces llevarlo hasta el lugar de reunión. Pero cuando llegaron hacia ese lugar, estaba llena la casa. Definitivamente no había posibilidades de entrar para que Jesús pudiera atender la necesidad de este paralítico. Así que a uno de ellos se le ocurrió subirse al techo y abrir una abertura y entonces insertar al paralítico cuidadosamente de tal manera que pudiera estar enfrente de Jesús. Cuando Jesús vio exactamente esa acción, se asombró de la fe de estos hombres al traer a ese paralítico para ser atendido por Jesús. Y las palabras de Jesús se encuentran allí en el relato de Marcos capítulo 2, versículo 5 y dice lo siguiente. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Espérame un momentito, pensé que habían traído al hombre para ser sano de su parálisis física. ¿Por qué entonces perdonarle los pecados si en realidad lo que este hombre necesitaba era específicamente la sanidad física? Ah, querido hermano amigo, Jesús se interesa en el bienestar total de nosotros. Jesús da esperanza al corazón desde lo más profundo y esa es una de las razones por las cuales Jesús perdonó los pecados de este paralítico. Él verdaderamente fue a la raíz de todas sus necesidades. Él quería producir una sanidad que fuera permanente en su corazón, que trascendiera más allá de lo físico. Así que eventualmente él llegó a la raíz de toda enfermedad y la enfermedad del ser humano comienza con la condición espiritual del pecado. Es verdad, algunas veces nosotros experimentamos malestares físicos, pero eso es meramente el resultado de algo más profundo. Por eso Jesús fue verdaderamente a donde se encontraba la necesidad de este hombre y era en su corazón. Esa es una de las razones por las cuales Jesús verdaderamente le trajo esperanza a este paralítico. Esperanza no solamente de una sanidad temporal, pero esperanza de una sanidad permanente en su corazón y por ende una felicidad plena y absoluta. Hoy en día muchos de nosotros experimentamos enfermedades en nuestra vida. Pero sabes una cosa, Jesús al igual que a este paralítico, quiere darnos sanidad que produzca una felicidad total y plena. Esa es una de las razones por las cuales él nos invita a venir a él. Él nos extiende su invitación de amor para que nosotros podamos venir a Jesús y en medio de nuestras enfermedades experimentar una esperanza genuina de sanidad absoluta. Esa es la razón por la cual quiero invitarte. Si estás experimentando en tu corazón alguna necesidad, si estás viviendo alguna enfermedad física, si tienes alguna dificultad emocional, necesitas venir al maestro que sana desde lo profundo del corazón. Aquel que puede proveerte sanidad absoluta y total, de tal manera que puedas experimentar restauración en todas las dimensiones de tu vida. Ese es el verdadero maestro, el verdadero médico que puede dar esperanza al corazón cansado. Yo quiero invitarte para que en medio de la enfermedad le des a Jesús la oportunidad de traer esperanza a tu vida. Gracias. Gracias. Gracias.